Cuando la noche cae sobre el frío pueblo Se abren las puertas de un conocido bar Una mujer con rostro de sufrimiento Muy lentamente allí vemos llegar Allí sentada en un rincón de la cantina Con ilusión ella espera a un cliente más Con él tomarse un trago de tequila Y así la noche tener con quien pasar Muchos la llaman mujer de medianoche Y le critican su forma de vivir Sin conocerla muchos le hacen reproches Sin darse cuenta lo que la hacen sufrir Nadie imagina que muy dentro de su pecho Un corazón de madre palpita en su interior Con su trabajo se consigue el sustento Para sus hijos que son toda su ilusión Muchos no saben todo lo que ha sufrido Para sus hijos poder mantener En la noche los deja dormidos Para su cuerpo así poder vender Muchos la llaman mujer de medianoche Muchos la llaman mujer de medianoche Y le critican su forma de vivir Sin conocerla muchos le hacen reproches Sin darse cuenta lo que la hacen sufrir Sin darse cuenta lo que la hacen si sufrir Y sin sellector Estoy tan soberano Supongo que la ho fazla